El compositor, músico y doctor Felipe Jesús Ortega fue nombrado hoy como embajador de la paz por su trayectoria artística y profesional. Desde muy joven, Jesús Ortega fue instruido por su padre en lecciones de piano, lo cual posteriormente lo motivó a ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde su interés por el arte se hizo cada vez mayor. Así estudió solfeo, piano, chelo y flauta. Y de manera autodidacta, saxofón. Luego viajó a México para especializarse y graduarse como maestro de música. El nuevo embajador de la paz no solo se inclinó por la música, también se entusiasmó por la medicina. Esto lo llevó a obtener el título de médico cirujano por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Todos estos méritos le hicieron digno de recibir el galardón que otorga el Ministerio de Cultura y Deportes. Recibo este reconocimiento con toda humildad, ya que toda mi vida la he dedicado a ayudar a Guatemala y a mi prójimo, agregó de Ortega. También agradeció a su esposa, a quien le ha dedicado 43 poemas de los 80 que ha escrito. Al respecto, el presidente en función de Chafet Cabrera expresó, él es un hombre ejemplar en el mundo de la música, además un gran médico. Al finalizar el acto, el coro universitario interpretó el himno universitario por excelencia, el Gaudeamus y Jitur. Para DCA TV informó, Noé Pérez.